Y ingresar subiendo ¿Te parece? Este es el edificio y confitería del Molino. Quizás muchas o muchos de ustedes hayan conocido, como algunas que se dijeron recién, la confitería, pero es mucho más que la confitería. Este edificio está conformado con la confitería, tres salones, doce departamentos, una azotea, tres subsuelos y la cúpula, de los cuales vamos a ir recorriendo varias de esas partes y el resto todavía están en nuestra ocasión. Esta confitería y edificio se funda el 9 de julio de 1916, cien años después de la presidencia. Muy bien. Pero, años antes, el senador Brenna, que era el dueño, el pastelero de la confitería y dueño del edificio, comenzó a trabajar con la parte de la fachada de la confitería, donde ahí colocó su negocio. Luego compra los terrenos distantes, el de Gallao y el de la Rivadavia, y el 915 le pide a un arquitecto llamado Francisco Gianotti que unifique esa fachada y construya lo que hoy es los seis pisos hacia arriba, ¿sí? Ambos italianos, los dos. Entonces, se funda en 1916 y en 1997 quiebra la confitería. Sin embargo, esos doce departamentos que estaban en alquiler porque se usaban para alquilar, siguen ocupados durante un tiempo más, ¿sí? En 2014, perdón, en 1997, cuando quiebra la confitería, se declara el edificio un monumento nacional histórico. Para, porque corría de emoción, ¿no? En 2014, se sanciona una ley de expropiación del Congreso Nacional de Aperán, donde la idea es la restauración total, la creación, la creación de un centro cultural, un museo de sitio, la apertura de la confitería y los salones y estas visitas están guiadas, ¿sí? En 2018, luego de cuatro años de distintos trámites, se logra ingresar al edificio y, por ejemplo, detrás de otras partes pueden ver algunas de las cosas que encontramos cuando ingresamos particularmente a este salón. Las personas que están acá lo van a poder ver ahora, y luego después, cuando ustedes pasen por acá, ya van a hablar las fotos, ¿sí? Bueno, este edificio se caracteriza por ser como bastante escléctrico. En su mayoría es de antiguo, pero tiene algunos vestigios de otros movimientos, como el arreco, por ejemplo. También tiene características escenográficas. ¿Qué es escenográfico? Algo que parece ser, pero no es. ¿Sí? Como en un teatro, que parece ser, pero no es. Es algo que se usaba en la época, al principio de 1900. ¿Y qué cosas parecen ser, pero no son? Por ejemplo, en el salón de al lado, que se llama fumar. ¿Por qué se imaginan que se llama fumar? Por fumar. En ese salón, cuando se hacían fiestas en este salón, que es el salón principal, los varones iban a fumar al salón fumar, y no las mujeres, porque en ese entonces no se les permitía fumar públicamente. El salón fumar tiene un envolvente, así como lo quiere esta, que parece madera de lo pobre, pero no lo es. Es una madera y muro, una madera de menor calidad y muro, que está pintada minuciosamente con un peinetino. Las ventas que vamos a ver ahora, cuando pasemos, son pintadas. Y parece, no hay media de madera. Después, lo que vamos a ver en el salón fumar es una ventana, es un vestigio arqueológico, donde se puede ver cuál era el soldado, el soldado es el piso, original de este 1916, que era un roble de eslabonia. Esto que vemos acá, y lo que vamos a ver allá, es candel, que es una madera mucho más que es una madera racional, y se colocó más o menos en la década del 60, 70, quizás podría haber sido por una cuestión de moda. Entonces, ahora, les invito a pasar por el fumar y recuerden ver esa envolvente, que parece ser de madera, de roble, pero no lo es, son vetas pintadas, y después vean la ventana geológica con el insolado original. ¿Les parece? Síganme por acá, vamos por esta puerta derecha. Gracias. y allá con esa luz se van a ver mejor lo que sería el envolvente de algo que parece ser manera de roble pero que está en realidad pintado esto es lo que está veta por veta pintado es ahora, es de ahora pero se usaba en el 1900 o sea se replicó algo que ya se usaba ¿les parece ir avanzando? ¿sí? gracias es madera de menor calidad pero estas vetas son de mentira ¿sí? gracias 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 bueno, nos espera subir 5 pisitos gracias 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 y bueno va saliendo bueno llegamos a las otras ya que la tengo a Cecilia, ¿cuál te sacamos hoy? sí, con las chicas ¿qué ves? espérete hermoso bueno les cuento que cuando llegaron a esta azotea así como el resto del edificio se la encontró muy derrubida y encontraron muchísima pero muchísima basura llegaron a sacar 35 containers de basura así que se quitó toda la basura se hizo una limpieza con vaporización que es para no lastimar a las piezas, a las paredes es decir, en vez de hacerlo con una hidrolavadora porque puede golpear a la pieza y perjudicarla se hizo con un sistema de vaporización después les cuento que el solado es totalmente nuevo porque como les conté cuando llegaron estaba muy roto y se tuvo que hacer a nuevo la crestería también es nueva se hizo una réplica de lo que solía ser y después tenemos a la cúpula que les cuento que como decía en el video los cuatro leones alados cuando llegamos no estaban no se sabe por qué qué habrá sucedido con ellos como decía el video son de hormigón armado que en ese entonces a principio del 1900 era una técnica totalmente innovadora venida de Europa tienen una estructura metálica y como les contaba antes sobre la comunidad tanto los leones como los vitrales se pudieron replicar y reconstruir gracias a fotos que nos envió la comunidad particularmente de una señora que era fotógrafa independiente aficionada y que nos entregó fotos donde pudimos ver lo que eran los leones y los vitrales los vitrales tienen motivos de el Quijote de la Mancha al igual que los vitrales que están en la confitería que ya los vamos a ver y estos tienen una cobertura de otro vidrio por encima para evitar que sean dañados después la cúpula les cuento que es meramente decorativa que no se puede ir a tomar un cafecito ahí adentro porque no se va a abrir como confitería ahí no lo que tienen en el centro es una escalera caracol donde entra solamente una persona que llega hasta el final ¿sí? ahora no se pueden ver los motivos del Quijote de la Mancha pero sí durante la noche se notan más cuando se prenden las luces ¿sí? bueno ahora les cuento que vamos a ir a la confitería les voy a contar algunas cosas sobre la confitería después de la confitería vamos a ir al subsuelo donde está la fábrica de lo que fue la confitería del Molino y luego vamos a volver a subir así que no se detengan en la confitería ahora cuando bajamos a sacar fotos porque después vamos a tener tiempo de volver y sacar todas las fotos que queramos ¿sí? y ahora síganme no nos separemos y hay otro detalle más que es que en el primer piso que donde vamos a pasar ahora es el único lugar donde hay donde hay toalets ¿sí? así que si quieren ir al baño esa es la oportunidad cuando pasemos ahora por el primer piso ¿sí? y bueno los que van en ascensor vayan con Vicky gracias vamos a descender ahora los cinco pisos sobadora y ahí se ven ahí de sube las papas una cocina histórica tras sus espaldas es la cocina histórica es la cocina que proveía a los salones de fiestas ¿sí? la que mandaba el catering a los salones de fiestas esta cocina tiene ahí algunas máquinas históricas como una sobadora como un pelapapas después otra curiosidad es que los azulejos son originales ¿sí? y que es que en esa época durante la durante el tiempo que estuvo abierto abierta la confitería había alguien especialmente dedicado a colocar los azulejos mediante se iban cayendo por el propio movimiento del edificio después al costado hay una puerta de madera que la pueden ver por ahí que era el frigorífico bueno ahora me acompañan a la confitería ¿sí? bueno recuerden que vamos a ir a la confitería después vamos a bajar al subsuelo y después vamos a volver a subir así que ahí van a tener el tiempo para sacar las fotos así que ahora no se detengan sacando fotos que después vamos a tener el tiempo y en la escalera tampoco así pueden ir bajando todos gracias no no Gracias. Aquí vemos parte de la restauración de los filtrales recuperados. La escalera. Así es como si me encontrara antes de la restauración. Y bueno, nos vamos para el suelo. La verdad que yo estoy haciendo turismo por todo. No sabes lo que hay que uno ni se imagina. Sí, sí. Fui los otros días al barco español que está en Bernardo de Diego General. Tiene visitas guiadas con té incluido, comediante incluida. No es la cocina de Walter White. Les aviso. La cocina de Good Friend. El suelo es el área de producción. Ahí está Beriancito. Amasadora mezcladora. La amasadora. Esto es increíble. Es un lejos. La amasadora. Amasadora mezcladora. Y que es una restauradora y un restaurador trabajando. Bueno, cuando no se teman ciudadanos, no se convencionan más, no se consiguen, ellas están dedicando, pero tienen un grupo que uno, para que luego, suelta. Bueno, este solado que está acá, que estamos vistando, es el solado original. Y lo que tiene de maravilloso y particular este solado, es que es el mismo fabricante que hizo el piso de Piranes. Bueno, después, tenemos los hornos históricos, para allá, que son tres. Ustedes vieron a la izquierda, que está allá, de color gordo. Bueno, este horno es el más nuevo, es un horno de marca del 80, pero nosotros dos son los hornos históricos, que son de 1916. El horno es el horno más grande, el horno, y que resta hay metros de circunferencia. Así que imagínense, tiene la producción que tenía, que está con ella. Al principio, con leña y después abajo. ¿Sí? Y las casitas, que se ven arriba, son cámaras de fermentación. Ahí se colocaban las masas, para que con el calor residual del horno, se bajan de banco. Y también, las cosas que requerían de menor calor, como el principio de los menejitos. Pero requieren mucho calor para funcionar. Y después, con el principio, las máquinas que están ya en el horno. Por allá vemos varias mezcladoras. Y ahora acá vemos una mezcladora. El monte, el monte cargas. Le doy agua, el cafecito. Vamos a tomar un cafecito. Chau, chau, nos vemos, gente. Montecarga. Vamos a concluir esta visita con un cafecito. Pero bueno, ahí van a ver bien cómo están las obras. Cómo está la restauración. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se exponía la mercadería, quiero creer eso. Bueno, ahí tenemos la puerta aspiratoria. Impresionante. Bueno, esto fue todo, gente.